Hola, hola, bienvenidos aquí con este set lleno de cosas. Vean el tamaño de esta olla porque empezamos con tamales, nada menos y nada más. Pero los tamales tradicionales, eso sí, con la receta de esta sub-servidora. Y como tenemos que ponerle sabor, aquí tengo a un amigo que nos hizo placer, bueno, el honor, el gran honor de acompañarnos hoy. Venga, Johnny, es Johnny La Boa, él nos está acompañando con la música. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¡Pura vida, qué dicha! ¿Cómo era la canción? Yo me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo para que baile ahí. Le llega, le llega. Es que aquí los chiquillos se están metidos a las fiestas y entonces andan, pero bueno, solo bueno, ¿verdad? Un muñeco de queque, ¿qué me dijo? Dijo que parece un muñeco de queque, le dieron al pobre Johnny, que se mueva porque parece un muñeco de queque. Muévase, por eso le dedicamos a esa canción a él. Exactamente. Vea, Johnny, aquí yo, por cuestiones de televisión yo tengo que adelantar algunas cosas, pero se las voy a tratar de explicar muy detalladamente para que ustedes no pierdan paso y ojalá que puedan preparar estas recetas. ¿Qué tengo aquí? Aquí, masa con caldo y caldo de la carne. Se cocina carne de cerdo para los tamales y entonces el caldo se utiliza aquí. Al caldo hay que ponerle de todo, vea, todo lo que usted tenga ahí le pone porque tiene que quedar bien sabroso. Bien sabroso. Entonces, se revuelve la masa y luego se pasa por un colador, ¿ok? Una vez que eso lo tenemos, está bien condimentado, vamos a ponerle aquí, vea, tengo crema dulce con un poquito de caldo y macadamia. Aquí hay dos paquetes de macadamia y lo vamos a colocar aquí. ¿Están apuntando? Siempre apunte. Es importantísimo. Voy a ponerle un poquito de agua porque jamás esto lo voy a dejar aquí. Espérese. Está sabroso. Para moverlo así, así como se mueve. ¿Qué mueve va a ser que se mueve? Bátalo, bátalo, bátalo. ¿Ha visto qué cuadro? Ustedes no saben lo que nosotros dimos aquí. Ahorita le hacen a todos cómo lo baten. ¿Verdad que se apunta? Tenemos puré de papa. Usted lo cocina exactamente como usted usualmente lo hace. Tome, Johnny, pero es que usted yo lo veo como que no. Sí, como que no quiero ayudar. Como que no puede que está ayudando. ¿Está Johnny? ¿Le echo todo acá? Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo y empieza a mover. Mientras Johnny hace eso, vean lo que tengo yo aquí. Tengo tocineta Sarsan Rafael. Aquí tengo esta presentación y vamos a ocuparla toda esta tocineta. La voy a poner en este lindísimo aparato de Oster, que es un electrodoméstico que no fue a faltar en su casa, que es el procesador de alimentos. Aquí tengo caldo, caldo de la carne, de cerdo con el que se cocinó, la carnita que vamos a usar. Y vamos a colocar todo el paquete de esta deliciosa tocineta ahumada de Sarsan Rafael. Vamos a cortarlo así como en dos, güey. Vean, y va para el caldo. Bátalo, que bátalo, bátalo. Usted bátalo, a usted sí le toca esa cuestión de batir. Bátalo, que bátalo. Estoy tratando de hacer lo más, pues, explícita posible, porque ya por cuestión de tiempo aquí duraríamos no sé cuántos programas. Tenemos un invitado. Ya vi, ya vi aquí una, un peluquín. ¿Qué fue, mi amor? Tengo sed. Tiene sed. Tiene sed. ¿Y qué quieres, agua? ¿Jugo? ¿Fresco? Voy a ver si hay en la refri ahí. Pusimos toda la cocineta, ¿verdad? Por acá. Por acá. Tengo chile chipotle. Una delicia. Y voy a colocar. Ahora, ustedes tienen que medir muy bien esto. Yo voy a colocar así, porque yo quiero nada más que me den como un saborcito disimulado. Ahora, a mí, si fueran para mí, yo probablemente le pongo dos o tres. Pero la idea es que vamos a tener gente invitada a comer tamales en algún momento, pues, que, ¿me entienden? Como que tal vez no es mucho de chile. Entonces, sí va a tener ahí como un sabor, pero muy disimuladito. Algo que sea comible para cualquiera. ¿Verdad, Johnny? ¿Usted sí es bueno para el chile? Más o menos. Más o menos. Bueno, entonces, por eso. ¿Usted, Diana? No. Ari dice que no es buena para el chile. Entonces, vamos a procesar esto. Pero, Johnny, bueno, mientras, antes de irnos a procesar esto, aquí está el cosito que no se lo encontraba. Antes de procesar esto y para que no nos saca tal vez mucha bulla acá, ¿qué le parece si usted nos va a regalar una pieza? Pero que es divina. Bueno, la historia de esa pieza me la va a contar ahora cuando regrese de cantarla, porque tiene una historia interesante que me gusta. Entonces, ¿qué le parece si yo me quedo aquí batiendo? ¿Usted se transforma? Se ha emocionado batiendo. ¡Braso! Vamos a transformarnos. Sí, transformarse. ¿Y cómo se llama? Se llama Te Arrepentirás. ¡Uy! Tiene despecho, pero bonita. Se puede meninarlo. ¿Esa le sirve a Edgar? Ahora canta despecho. ¿Verdad que sí? ¿Le va a cantar otra? ¡Bátalo, bátalo! ¡Bátalo! ¡Ay, Dios! Bueno, ¿qué hace con esta pieza? ¡Lomamos! ¡Es lo que dice! ¡Bátalo, bátalo, bátalo! Saldrá amarte con intensidad de mi corazón, de mi corazón. Sé que te vas, más te aseguro, después me extrañarás. No sé tu piel, mi boca, si el estremecerá que eres a tu corazón, a tu corazón. Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás a mi lado la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás a mi lado la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Sé que te vas Más te aseguro que no me olvidarás Porque nadie sabrá Más te con intensidad De mi corazón De mi corazón Sé que te vas Más te aseguro Después me extrañarás Mi tono está en tu piel, mi boca, se me estremecerá Y a tu corazón A tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás a mi lado la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás a mi lado la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás a mi lado la verdad Tú me buscarás a mi lado la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Es un temita que Es de despecho Y le puede caer a muchos Sin decir nombres Pero Ahora voy con otro Usted me va a conversar Mientras me mueve esto Ya procesamos todo Voy a ponerlo acá Porque eso tiene usted que moverlo Más tiene que integrarme Yo no sé cómo va a ser Johnny Pero todo eso tiene que ser una sola cosa Vamos a maniarlo Exactamente Eso entonces se mueve Johnny que esta pieza estabas diciendo Antes que la tenés en México Está sonando México Este tema así titulado Te arrepentirás Lo envié a México Estoy respaldado por ahorita una agrupación Que se llama Aliens Grupo Aliens de México Ellos me dieron una mano Para ingresarla en México Y me estaban comentando Hace poco Que está número uno ahorita En México Entonces gracias a Dios Bueno pues muchas felicidades Johnny Muchas gracias Que bueno Vean que Que bonito Estamos terminando estas fiestas Estamos empezando el año también Con excelentes artistas Que bonito Que bonito Un día de estos Vamos a hacer otro programa Porque esta servidora Cumpleaños Ahora en enero El mes de enero Entonces vamos a tener a gente Que nos va a cantar ahí bonito Vamos a hacer un asado Vamos a hacer una Algo bonito Como lo hicimos cuando cumplí Bueno Por si no tengo la oportunidad De compartir ese día contigo Happy birthday Muchas gracias Muchas gracias Y ojalá que igual puedas venir Pero si no Yo estoy en la verdad Si se le toma la palabra Vea como Agarra ese color De un toquecito rojo Pero es muy disimulado Por aquí está Javier A ver Vean sus casitas Vean como Y mira como lo va a tu Vean como lo menea Como lo menea No lo meneo ahora Vamos a poner esto Javier Porque necesito Esta olla Vean hablando de olla Se acuerdan de la rifa No se me ha olvidado Les está apareciendo En una pantalla El nombre del ganador Y la ganadora Y por supuesto Que se va a poner en Facebook Para que todo el mundo Pues esté Súper claro Felicidades a los ganadores Claro Voy a poner un poquito De aceite de oliva Salad Por supuesto Que es el aceite Que usamos aquí En Buen Sabor El aceite de oliva Es salad Y voy a colocar un poco aquí Porque eso permite Que la masa Quede un poquito Más gelatimosa Con un poquito De aceite de oliva Salad Voy a transformarme Que se me ha olvidado Transformarme Digo que raro Está oscuro Digo que está oscuro Muy bien Aquí tengo todas las ollas Las ollas Que ya les dije El ganador está apareciendo ahí Y aprovecho para hablarles De De Decorados Y Acabado San Carlos El número de teléfono La aparece en pantalla Ustedes consiguen granitos Consiguen Este Para pisos Son lo que Son cerámicas Y todo lo que tiene que ver Con el hogar Para arreglarlo Y dejarlo bien Así que yo les invito A que los visiten Muy bien Aquí entonces Tengo la olla Voy a colocar Manteca de cerdo Vamos a hacerlo Con manteca de cerdo Bien Yo ni Yo ni estás aprendiendo A hacer tamales Yo creo que ya Usted le puede ir a decir A su esposa Sabe que salga a la cocina Que vengo a hacer tamales Mi amor A mí me enseñó Y ahora sí voy yo Exacto Pero me va a decir Mi esposa Pero sin regueros Ay no Esto sí es difícil Muy bien Manteca de cerdo Ajo Y vamos esperando Acá Que se nos caliente Así como que se nos entiende Y ahora Vea que difícil Me la va a poner a usted Ya imagina No se ha imaginado Pero me toca lo difícil Me va a tocar lo difícil Yo necesito que me ponga Un poco de esa más aquí Como que me ponga A la mitad de la olla Se ocupa un hombre Por favor Un poquito para arriba ¿Será que se lo aguanta? ¿Le ayudo? Mejor le entro Para evitar accidentes Ahí está bien Ahí listo Vamos Esto Entonces tenemos que dar el tiempo A que se cocine De verdad Cuando voy a hacer borbollones Es la ventaja Es que estas ollas De hoy no se nos van a pegar En ningún momento Es una de las ventajas Que tenemos Johnny ¿Qué planes? ¿Cuánto llevamos? Me tengo que ir a un corte Chicos ¿Cómo estoy? Me tengo que ir a un corte Ya usted me va a contar Cómo estamos Mientras eso sí Voy a poner la sartén ¿Qué la hice? Aquí está Para que esté calientita Porque tengo que Arreglar La carnita De cerro Entonces voy a ponerlo Por acá Ustedes Quédense con estos mensajes Que ya nosotros Venimos con ustedes No se muevan No se muevan Vamos lá ¡Gracias! ¡Gracias! Eso está para empezar a hacer tamales Lo único que tenemos que hacer, Johnny, es chinear la carne Yo estoy poniendo aquí achiote Vamos a poner, esa carne ya Vamos a poner media barrita de margarina Alcácenme un poco de carne, por favor Esa carne ya se cocinó Con todas las cosas, con todas las de la ley Todos los olores Todas esas cositas Preparadísimas A mí me gusta hacerla así, ¿saben por qué? Porque la abuela Toña, que Dios Pues que Dios la tenga la gloria, así lo hacía ahí Y a mí se me quedó Entonces ella, claro, el abuelo Yo recuerdo que lo sentaba y lo molía En esos maquinitos que se pegaban a la mesa Y el abuelo le daba Al abuelo le tocaba eso y cortar las manilas Envolver tamales Bueno, amarrar, ya le daba amarrar Lindo esos tiempos, como me gusta Recordar las cosas de antes Sí, sí, sí Es una belleza Muy bien, aquí esto que está Bien sazonado y de todo La vamos a arreglar Y aquí lo que falta Johnny, por ahí hay hojas Véalas, allá Donde dejó alejarnos la leche, ¿se acuerdan? La leche en polvo que estaba Ahí debajo está la Las hojas Están las hojitas Traigan las hojas Aquí, yo Johnny lo tengo así asustado Mientras yo voy preparando La carne Siempre así, ¿verdad? Sí, con la parte de abajo Hay una pequeña y una grande Hay una pequeña y una grande ¿Un helado? Bueno, bueno, vaya Comprase un helado ¿Cuál es el helado de este? Este es el helado Entonces se usa una Ajá Una grande y la pequeña arriba No, no Usted va a llegar y la mujer lo va a amar Johnny Se coloca un poco de masa Vamos a ver Le hace Como una cucharada de esas, así En el puro centro Vamos a poner ¿Le ven así? No, más Póngale Si son así, ponele Vamos a ver Yo lo voy a ir midiendo mejor A ver Puede ser otra Otra más Así, pero no muy llena Más o menos Está lista Ahí preparado Está, pero perfecto Y ahora Y la abuela decía que El tamal tenía que quedar Bien bonito también Entonces vea Se le pone arroz Póngale arroz Así como en el centro Y lo vas decorando Como una obra de arte Le pone Aquí tenés Garbanzos Tenés aceitunas Tenés pitipoas Tenés chile dulce Tenés el curtido Usted vaya acomodando Y aquí yo tengo la carne Que ya le voy a poner Un poquitico Un poquitico Vamos a poner Unas Unas pitipoas Vamos a probar esta carne ¿Cómo está? Se me falta algo Vamos a ponerle ¿Les gusta el chile? Vamos a poner un poquitico Un poquitico Un chiquitico Una vez me dice a mí ¿Quiere el chile campana? Qué raro Otro día les explico Qué significa el chile campana Un chilito Esa es una sonrisa Bueno, sí Es parte de decorar Yo voy a poner Estazón completa ¿Cómo se llama? Esto ¿Cómo se llama? Garbanzos 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 son los fajitos En realidad Pues esta es la receta De los tamales Arreglar la carne bien La masa Pues ustedes ya vieron Cómo es el proceso también Y esto que está haciendo Aquí le falta la carnita Vamos a poner la carnita Y esto que está haciendo Johnny Que es armando Pues ya el tamal Luego se procede A envolver Y a margar Bueno Vamos ¿Será que lo enseño a envolver? Es mucho Al mismo tiempo Vamos ¿Puedo hacerlo? Creo que no Mejor observo Ok Eso se hace así Luego se agarra los extremos Se coge los tres extremos Se dobla Ok Y aquí lo que queda Es seguir preparando Tamales Se juntan Pasa con panza Y se amarran Y van A una olla Hirviendo Ojalá vean La olla tiene que estar En borbollones Una vez que esté Pero así Full borbollones Ustedes pueden poner Sus tamales 45 minutos Ok Nos tenemos que despedir Porque ya nosotros estamos Pero fatales de tiempo Cuenten Tallados Tallados Bueno Agradecerles Reunión familiar Ah No importa Llegaron los helados Llegaron los helados Decir Bueno Nos vamos a despedir Antes que todo Ok Muchas gracias Por la invitación A ustedes en casita Gracias Bendiciones para todos Recuerden Siempre tengan Adiosito en su corazón En su hogar Que es lo principal De todo el mundo Si toma No conduzca Diga No a las drogas Mejoremos este mundo Porque tú Y yo Hacemos la diferencia Ok Gracias Muchas gracias Johnny Fue un placer Tenerte aquí Muchas gracias Gracias por regalarnos Por regalarnos esas canciones Por regalarnos un poco De su talento Aquí Dejarnos pues Una pincelada Ojalá que la gente Le llame Los números aparecen en pantalla Si ustedes desean contratarlo Para algún evento Y una fiesta especial Y yo desearonles Lo mejor en esta época Recuerden tener muchísimo amor En toda la casa En la cocina Sobre todo cuando Vayan a preparar Estos alimentos Ojalá que les haya gustado La receta Que con todo cariño Placer y respeto Les regalé De los tamalitos Que yo siempre preparo Y como siempre Me despido Con muchas bendiciones Para todos Hasta luego